San Francisco de Sales es un pequeño poblado con 10.000 habitantes en la zona urbana y rural, ubicado a una hora de Bogotá, y es considerado una de las más importantes reservas hídricas del departamento de Cundinamarca, centro de Colombia. Debido a los apenas 55 kilómetros de distancia con la capital, el fin de semana se facilita el descanso y disfrute de esta combinación de clima, paisaje y reserva hídrica de la región. Las tierras de este municipio, fundado el 22 de noviembre de 1857 por Francisca Sánchez y Francisco Converse, garantiza una temperatura media de 20 grados centígrados. Es un territorio predominado por cerros, bosques y subcuencas hídricas. Según el Plan de Desarrollo del municipio, la red hidrográfica está comprendida por las subcuencas de los ríos Sabaneta, San Miguel y Cañas, y la cuenca del río Tabacal, que pertenece a la cuenca principal del río Negro. Para el sacerdote y párroco de la iglesia de San Francisco de Sales, esta riqueza es un privilegio porque una gran cantidad de agua baña la región, razón para considerar al municipio como una de las principales reservas hídricas del central departamento de Cundinamarca y por ende de Colombia. La gran devoción del pueblo san franciscano a la Santísima Virgen bajo la vocación de Nuestra Señora la Milagrosa. Ha sido como un milagro lo que se ha realizado aquí porque cuando se tomó la determinación de hacer un santuario había una imagen muy feita. llegaron algunos arquitectos y yo los envié a un secretario mío para que les gustara el sitio. Cuando llegaron al sitio, al pie del sitio donde se pensaba levantar este santuario, cayó un rayo y destruyó la imagen y destruyó lo que había. Con lo cual yo pude entender que la Virgen María quería que se hiciera. El santuario de la Virgen Nuestra Señora la Milagrosa es también opción para el turista, ya que al ubicarse en uno de los cerros es el mejor mirador para que los visitantes aprecien los imponentes cerros, los bosques y las aguas que bajan por la montaña del poblado. Y a media hora en vehículo, el visitante puede disfrutar termales con aguas azufradas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.